Muy buen día a todos chicos y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos al primer fin de semana del mes de octubre Y ya saben, cada fin de semana tenemos nueva actividad Ya hicimos un video hablando acerca de todo lo que pasará en octubre El evento de la temporada, los modos de juego, el reto de comunidad y demás Así que vamos a empezar a lo que nos toca para estos días Y es Super Mix Mode, portal misterioso del ayuntamiento Y las reglas nos dice así Modo super mezclado a todo gas nocivo Vaya nombre traducido a todo gas muchachos Las plantas toxicas y los zombies se están regenerando rápido Elige tu personaje toxico, super rápido, favorito Y apesta, apesta al equipo enemigo para conseguir la victoria Tiempo restante, bueno lo que queda ahí Ajustes locos, locura de mejora de velocidad Por lo que parece chicos, simple y sencillamente es equipo toxico contra equipo toxico Han elegido los personajes de cada bando Y los han puesto en una lucha interminable Es decir, va a haber toxicidad por todos lados De ambos bandos todos los personajes que sean tóxicos van a estar reventando la vida Y además con ese toque divertido de la super velocidad en los modos de juego Bueno más bien en las partidas Y vamos a ver que tenemos por aquí A ver, tenemos citrón, vale Tenemos rosa tóxica Tenemos guisante tóxico Y carnívora tóxica Yo diría que me voy por el citrón No sé yo Vamos a cambiar nada más aquí la habilidad de El escudo, vale, el escudito nuevo Y en el tema de la apariencia A ver, traigo un cabello ahí terrible No lo sé, no sé yo chicos Pero traigo un cabello terrible Vamos a dejar esto así Se ve, se ve mejor No se ve así como más, más imponente Más épico, no sé Así que vamos a entrar para allá chicos Y, wow, tenemos super velocidad ¿Qué modo de juego es? Es bomba gnomo Wow, interesante Tenemos bomba gnomo chicos por aquí Y acabamos de perder la primera bomba Nada más Nada más acabo de entrar Si me enchufo esto ¡Hola! Si me enchufo esto Esto es, esto es velocidad chicos Esto se llama velocidad Vale, vamos a empezar por aquí A meter la toxicidad Ahí a muerte Vale, toxicidad Nos ponemos el escudillo Mientras recargamos ¿Para qué nos cura? Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted caballero? ¿A dónde va usted caballero? Uff Se, se fue, se fue, se fue No pasa nada chicos Vamos a tratar de ganar esta partida Vamos a intentar Eh, colocar las bombas y demás A ver cómo nos va Oh, al pirata ese en el barril ¿Cómo, cómo avanza, eh? Increíble Increíble chicos Uff Vamos reventando por aquí Yo diría que nos vamos por aquí Así Y ¡Pum! ¡Oh no! Para la embestida que esto pega, ¿no? La embestida que esto pega A menos El problema es que se nos ha Nos han desactivado la bomba O sea, la que le queríamos destruir a ellos Se ha desactivado Y eso no me ha agradado nada Yo quería el primer puntito para mi equipo ¡Oh, lo, lo, lo que pega el tóxico! ¡Lo que pega el científico tóxico chicos! ¡Venga, vámonos! Llevo cuatro derrotados Aunque realmente el tema de los derrotados Eh, no me lo voy a tomar mucho en esta ocasión La verdad es que quiero ganar A ver si podemos ganar un par de partiditas O algo así Vale, vale ¡Pum! ¡Eh! Un poco raro ahí, ¿no? Lo que ha pasado Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada No viene nadie No viene nadie Yo aquí voy a cubrir Yo aquí voy a cubrir Yo aquí voy a cubrir Bien, 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 bien Tiramos ¡Pema! ¿Dónde crees que vas? ¿Pero dónde crees que vas? Yo estoy por aquí Cubriendo, cubriendo, cubriendo Cubriendo, cubriendo Bien, cayó la bomba ¡Uf! Tengo aquí a dos brains tóxicos Tengo aquí a dos brains tóxicos ¡Reventándome la vida! ¡Uf! Siete derrotados chicos Voy a tratar de A ver si podemos tomar Un, una, una bomba Nomo nosotros Para conseguir más puntitos Y demás Apareció el Nomo De hecho ya en este momento Acaba de aparecer Así que creo que lo tiene ya mi equipo Voy a tratar de ir ahí Lo más rápido posible Por aquí va, por aquí va Por aquí va, vale ¡Pum! ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que ibas? Bien, bien, bien Yo creo que la tenemos Yo creo que la tenemos Me voy a quedar por aquí Cubriendo, cubriendo ¡Uf! ¡Uf! Yo mejor me voy Yo mejor me voy No sé si venga Creo que no viene Creo que no viene Así que vamos a tratar De defender desde este lado Tiramos el Pema Ahí en el centro Para joderles A todos los que estén por ahí ¡Bien! Cayó un científico Y estos brains de aquí Cayó uno para mí Y el otro No, de hecho ya la bomba Ya cayó Genial Genial La bomba está estallada Chicos ¡Venga, vámonos, vámonos! Con ánimo Con ánimo, chicos Vamos a tratar de ¡Uf! 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 ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta este brains, eh? 19% de la vida Vaya batalla que nos hemos dado En fin Tenemos dos a uno Voy a por la bomba, eh Voy a por la bomba Voy a por la bomba Voy a por la bomba Vale Mira cómo, es que cómo corre esto Es tremendo, eh Es tremenda la velocidad A la que corre esto Es tremendo, chicos Vale ¡Pum! Bien, bien Se gana, eh Se gana aquí Se gana, se gana easy Se gana easy Tenemos ya por aquí ¡Bien! ¿Cuántas asistencias? ¡Uf! Hemos llevado un desafío por ahí 5, 5 mil moneditas Bastante bien 5 mil moneditas Bastante bien Y eso se gana, chicos En breves Esto se gana en breve, chicos En breve se gana esto ¡Uf! ¡Chicos! ¡Ganamos la partida 3 a 1! En cuanto he entrado ¡Bum! A por las 3 La toxicidad es tremenda La toxicidad En este modo de juego en específico Y en modos similares Donde se reúnen en un punto En un objetivo Y todos empiezan a girar En torno de un solo lugar Es buenísima la toxicidad Ya lo vieron Jode muchísimo En área es tremendo Sobre todo cuando se enfocan Ahí a querer quitar una bomba Es que los jodes muchísimo Les jodes muchísimo Nos llevamos la medalla De mayor cantidad de derrotados 11 Y he entrado creo que un poquito tarde Pero bueno, estuvo bien A ver si jugamos una más Me gustaría jugar una más Con algún otro personaje Tóxico Quizás Quizás Será bueno A Rosita Tóxica Para cabrificar Para detener Con la granada Esta más bien Con el poder de Del tiempo No lo sé Chicos, ¿qué dicen? Venga, vamos a esperar Un breve tiempo Y vamos a una partida más Ya estamos aquí, chicos Y yo creo que me la juego Con Rosita Carnívora No me da muy buena espina Así que yo creo que Me voy con Rosita Tengo el último aspecto El último conjunto Que usamos en el video De mi última rosa De hecho fue este personaje Así que Vamos para la partida A ver si podemos ganar Una más Son partidas rapiditas Así que yo creo que Yo creo que me da tiempo Me da tiempo perfectamente De jugar De jugar alguna más Así que venga Vamos a tratar de hacer esto Si hacemos partidas express Uf Que mejor que mejore Así que Con calma La super velocidad Te hace que esquives Bastante La super velocidad Te hace que humilles Por ejemplo Esos ZPGs Aunque ojo Ya tengo aquí a la gente Y este no se muere El de la mofeta Este El de la mofeta Esta no se muere Jamás Llevamos Tenemos una Una pelea interminable Este Esta mofeta y yo Tenemos una pelea Interminable ¿A dónde crees que vas? Adiós Aunque eso me ha costado La primera de las bombas Ahora que me doy cuenta Esto nos ha jodido La primera de las bombas Todos están ahí chicos Es que todos están ahí chicos Todos están ahí chicos Que tremenda locura es esta Que tremenda locura es esta Que vamos a entrar por aquí Wow ¿Que me ha matado? ¿Que? Eh Puños tóxicos No me he dado ni cuenta De como ha sido eso En fin Hemos perdido la primera de las bombas Tal y como sucedió En la partida anterior Pero no pasa nada Eh ¿A dónde crees que vas? Eh ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde crees que ibas? Vamos Rosita Toxicidad Toxicidad de Rosita Toxicidad de Rosita Reventando Toxicidad de Rosita Reventando chicos Vamos Ahí a muerte Vamos Cabrificamos gente Cabrificamos gente Jodemos aquí de todo Vamos a ver Si podemos poner algo por ahí ¡Ey! Todo el mundo está vuelto loco Todo el mundo está vuelto loco Ahí chicos Es que es una tremenda locura Este modo de juego Y además con super velocidad Es que llegan super rápido Todos al lugar Acabamos de perder Acabamos de perder Acabamos de perder Lo voy a defender a muerte Esto lo voy a defender a muerte Chicos Esto lo voy a defender A muerte Bien, bien, bien Vamos, caprificado Vamos Se puede Vamos, yo, aquí jodo a todos los que quieren quitarla Vamos 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 Vamos, bien, 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 bien Vamos chicos, vamos, vamos, si se puede chicos Venga, let's go, let's go Vamos a darle con todo Bien, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado por ahí Acá viene la gente, acá viene la gente, acá viene la gente Acá viene la gente, mira como te reviento Mira, uff, cuidado Pero si lo he esquivado, lo he esquivado Me he movido, que tremenda locura Chicos, llevamos ocho derrotados, pero realmente Es lo de menos, tenemos que ir a por A por la bombilla, eh, tenemos que ir a por La bombilla ¿Dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Te reviento antes de que te vayas Eh, viene por acá, viene por acá Viene por acá, viene por acá, viene por acá Ey No, 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 no Congelado Vamos A detenerlos, a detenerlos, a detenerlos, a detenerlos Vamos ¿Dónde está? Ven acá Uff Se ha congelado Se ha congelado, se congeló, se congeló ¡Mátelo! ¡Carajo! Dice Brins Tengo dos de vida, chicos Tengo que ir allá, tengo que ir a apoyar allá Vamos, vamos, vamos 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 Aquí estamos, aquí está el team, aquí está el team Yo desde aquí, yo desde aquí, desde aquí reviento, desde aquí reviento, chicos ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Chicos Estamos Dos a dos Lo estamos remontando Lo estamos remontando Vamos Vamos Lo estamos remontando, chicos Lo estamos remontando, no me lo creo Lo estamos remontando Lo estamos remontando, vamos Uff Apareció el gnomo, chicos, apareció el gnomo Vamos a por él Vamos a por él No Me han reventado Uff Me han reventado, rampa Salgo, 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 salgo Uff Ojo que lo pone, ojo que lo pone mi equipo Ojo que lo pone mi equipo Vamos a por el tercero, eh Vamos a por el tercero Dice No, lo han quitado Uff, es que he muerto, chicos No pude hacer, no pude apoyar Esta vez no pude apoyar Ese Brins está todo lagueado Ese Brins está todo lagueado Vamos a quitar este bot Para que no nos estorbe Bien Apareció el gnomo, chicos Apareció el gnomo Bien, los detenemos ahí Para que no se nos vayan a ningún lado Y les jodemos con todo Y les jodemos Epale, ¿a dónde crees que vas? Epale, ¿a dónde crees que vas? Eh Uff Uff Llévatelo de aquí Llévatelo, llévatelo Corre Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos a cuidarlo Vamos, vamos, vamos Vamos con todo, con todo, con todo Chicos, vamos, si se puede El comeback El comeback El comeback No, yo los detengo Vamos 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 No Si se desactivó, ¿en serio? Qué tremenda locura Pero qué tremenda locura Creí que no se desactivaba, eh Uff Va a aparecer de nuevo Va a aparecer de nuevo Apareció, apareció, apareció Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Tráiganselo, tráiganselo Aquí vienen, aquí vienen Vamos a tratar de detenerlos desde aquí Vamos 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 No Si me han destruido, chicos Hacerlo, por favor Venganza desde la tumba Se hace, se hace, se hace Vamos, vamos Salgo yo, salgo yo, salgo yo Corre, corre, corre Diez segunditos No voy a llegar, no voy a llegar Pero a ver si el equipo lo hace Vamos, chicos Vamos, si se puede Estoy llegando Voy a tirar caprificar en cuanto llegue Pum Me meto aquí con todo Me meto con todo No Ganamos la partida, chicos No puedo creer la remontada La epic 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 Remontada Que hemos pegado aquí Increíble Increíble partida, chicos No me lo puedo creer En serio En serio No me puedo creer Esta epiquísima Epiquísima remontada Íbamos 2 a 0 Y empezamos a remontar De la nada Hicimos buen trabajo Con las bombas estas De tiempo Increíble Increíble partida Simple y sencillamente, chicos Tremenda partidaza Que nos acabamos de hacer aquí Wow Ay, no, no, no Qué risas y qué epicidad Qué epicidad, chicos Venga va, chicos Una tercera más Para irnos Con unas buenas partidillas Miren, tengo aquí a sombra verde No sé si llevar a sombra verde Como tal O llevarme otra Venga, vamos a llevarla ¿Qué más da? Vamos a llevárnosla, chicos Vamos a ver si podemos Conseguir una victoria más Me he quedado súper hype Estoy aquí Con la emoción a full Después de las partidas Que nos hemos dado Así que Mira, nos toca un mapa divertido Así que a ver si podemos Ganar una más Así que Chicos Chicos Prepárense para lo que viene Eh Vale, vale, vale Hace mucho que no juego un guisante Ahora que me doy cuenta Vale 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 Que no lo quiten Que no lo quiten Que no lo quiten Me pongo aquí con ese entrayadorita ¿Y a dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que va usted también? ¿A dónde crees que iba? Bien Bien Lo tenemos, eh Lo tenemos dominado ¿A dónde cree que va usted? Bien Lo tenemos dominado 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 Chicos Bien Lo tenemos dominado Genial La primera Rápido Así Estas partidas Partidas express Partidas express Vámonos Así le reviento Este de aquí Vale, no, no, no Déjenme ver ¿Dónde va a estar la siguiente? ¿Dónde va a estar la siguiente? ¿Dónde va a estar la siguiente? Vale Vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Te cuido Te cuido Ven acá No Déjenlo Déjenlo Vale Frijolazo Frijolazo ¡Pum! ¡Jú! 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 Vamos aquí con un entrayadorita Un entrayadorita ¡Uf! ¡Eh! No se me activó Carajo acaba de hacer eso Es entrayadorita Y aquí nadie pasa Y aquí nadie pasa Y aquí nadie pasa Aquí nadie se le Aquí nadie pasa, chicos Bien Tenemos dos Tenemos dos de tres Rápido Así Rápido Rápido Relámpago, chicos Esto se juega así Esto se juega así Vale, vamos a por la tercera, eh Yo me voy rapidísimo de aquí Porque va a aparecer de este lado Míralo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Ahí nos vemos Ahí nos vemos Cuídense Me tengo que ir Adiós 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 a todos Lo tenemos puesto Tenemos frijolazo por ahí Bien Nos ponemos aquí con un entrayadorita ¡Eh! Adiós ¿Dónde cree que iba, caballero? No veo un carajo No veo un carajo En este momento No veo un carajo En este momento, chicos Pero aquí estoy Aquí estoy Ganando la partida Ganando 3 a 0 En una partida Super relámpago Espero que les haya gustado Esta triple victoria Hemos conseguido 21 estrellas de arcoiris En breves En breves En nada En muy poco tiempo Hemos conseguido 21 estrellas de arcoiris Con 3 victorias Consiguiendo 7 por cada una de estas Espero que hayan disfrutado mucho Pero mucho, mucho El video del día de hoy, chicos Me lo pasé increíble Conseguí triple medalla No morí No morí Racha de 10 Con 10 máximo Y con 10 asistencias ¡Wow! Que tremendo resultado Para terminar No hay mejor final Tan épico Como el que acabamos de hacer Así que, chicos Revienten ese botón de like Si les gustaría Que trajera El trío El trío tóxico Del bando De los zombies Esta vez fue el trío Tóxico Planta Me ha encantado Reventamos muchísimo Triple win Con una remontada Y un final Epiquísimo Y bueno Espero poder hacer Una partida O un conjunto de partidas Similar De el bando Contra Así que Dejen en los comentarios Revienten ese botón de likes Gracias por todo el apoyo Al canal Durante estos días Y chicos Preparados Que se vienen Cosas nuevas Comienzan las nuevas series En el canal Así que muy atentos Y muy pendientes No se pierdan De ninguno De los videos Un saludo a todos Y nos vemos Después Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!